Sobre el tema del turismo en la isla, tengo información muy directa, porque al principio LIMBRA Travel, con Mr. LIMBRA, enviaron a un matrimonio, un norteamericano y una colombiana, Marco Eros, que fue a preparar todos los antecedentes para que llegaran los primeros turistas y los primeros aviones con turistas. Cobraban carísimos y me impresionó mucho Mr. LIMBRA cuando el primer grupo que llegó de turistas, en esas carpas que ustedes vieron ahí, y una nave central que era la única construcción de madera que había, les dio una arenga, les dijo, ustedes son pioneros en esto, les dio un certificado a cada uno, durante los primeros tres viajes, hacía lo mismo, y les decía, aquí van a encontrarse caballos al lado de sus carpas, no les digan nada porque eso están muchos años aquí acostumbran, incluso los lindos se lavaban los dientes en una fuente de agua que había en la intemperie, y era tan especial ver millonarios lavándose los dientes ahí en una llave que salía como improvisada casi, que daban a gusto y todos felices. ¿Dónde estaban las carpas? ¿Dónde estaban en ese tiempo? Estaban al lado de abajo del aeropuerto, hacia, al lado contrario de Binapú, no de Binapú, de Los Ángeles. Ahora, ¿usted recuerda por qué y en qué momento se van a Pina las carpas? No, porque ahí había mucho viento, ahí volaron muchas carpas, ahí todo el viento que venía de este, de este, pegaba ahí, eso era muy inseguro. Ya, o sea, ¿fue por seguridad, no fue solamente por la vista? No, 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 pero ahí tenían buena vista también, pero había mucho viento, mucho viento. Antes de Pina hubo otro lugar, pero no se concretó el acuerdo, ¿usted es manejante central? No, 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 el primero que llegó, o sea, la primera, incluso yo tengo fotos ahí, tengo fotos de la hostelería de la onza, la primera, cuando estaba solamente la parte central, que era una construcción, estaba el comedor, el comedor y la cocina, y las carpas alrededor, esa fue la primera. Una consulta, frente al tema de la familia Ito, ellos eran varios hermanos, Sí, ¿se acuerda del caso de la familia Ito? ¿Qué presión tiene usted de eso? ¿Qué recuerda del caso de la familia Ito? No, 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 no me acuerdo mucho. Ah, ya, lo que pasa es que ellos eran los dueños del terreno y vivían ahí, había como ocho hectáreas, nueve hectáreas, yo vivía en el terreno donde se construyó la alfería. No, no, es que esa, bueno, era, nadie tenía todavía propiedad, sino que hacían uso nada más, pero ese terreno que está de carabineros hacia abajo, hacia el aeropuerto. ¿Mataveri? De Mataveri, sí, ahí se instaló la primera carta. Perfecto. Claro, y después se cambiaron, pero ya, lo otro, ahí yo ya me vine. Ah, ¿usted es pequeño, estuvo en la isla? Yo me vine en enero del 68. Ah, ya, que se cambien al Pina en el año 70. Ah, nos alcanzó el cambio, ahí está. Muy gentil, muchas gracias.